hacia África para pasar la Navidad en la base militar de Uruguay en el Congo. Van a compartir la cena con unos 500 militares del contingente. Va a ser una visita relámpago porque está previsto que sobre las 15 horas del 25 de diciembre emprendan el viaje de regreso hacia el Uruguay. Pero para conocer cómo va a ser esta Navidad en el Congo es que estamos en contacto con el jefe del contingente militar uruguayo allí, Gerardo Datele, a quien tenemos del otro lado. Datele, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿cómo le va? Buen día por ahí. Bueno, muchas gracias por atendernos. Quizás me gustaría que comience contándonos qué está haciendo ahora, dónde es que está bien y cómo es la rutina de un día como el de hoy en el Congo para ustedes. Bueno, ahora estoy en la oficina que es el despacho del jefe de batallón. Estamos en la base siempre presente en la ciudad de Goma, al este de la República Democrática del Congo. A unos 15 kilómetros de lo que es el volcán Aragongo, que fue noticia hace unos meses atrás. Y básicamente ahora lo que estamos movidos es porque estamos recibiendo el personal que está saliendo de la cuarentena obligatoria, del último vuelo. Después de 15 días estamos recibiendo a esa gente. Hoy tenemos el último viaje desde Saque a unos 40 kilómetros de acá y estamos preparando la recepción para ya empezar a ubicarlo y a designarle las tareas correspondientes. Ahí está. ¿Está de alguna forma en recambio de las tropas allí, entonces? Sí, sí, correcto. El recambio comenzó en octubre y por el tema de la cuarentena exigida por Naciones Unidas, de 15 días por cada vuelo, se extendió por casi poco más de tres meses la rotación. Datele, ¿y cómo es la situación sanitaria de ustedes, de todos los soldados uruguayos en el Congo? ¿Están vacunados? ¿Pudieron acceder a las vacunas? Sí, sí. Sí, todo el contingente actual vino con las tres dosis. Dos de Sinovac y una de Pfizer. Y lo que exigía en las Naciones Unidas por lo menos dos vacunas. El contingente saliente se fue con parte de las dosis. Y la situación del batallón ahora es normal, no tenemos casos. Sí hay varios casos en lo que es el cuartel general, que empezó el Ministerio de Salud Pública del Congo, declaró la cuarta ola de COVID acá en la República Democrática del Congo. Y acá en particular en la ciudad de Goma han aumentado los casos y en el cuartel general hay unos 44 casos actualmente. ¿Y cómo afrontan esta situación? O sea, ¿cuáles son en la diaria las medidas que tienen que tomar ustedes para las tareas que realizan? Las medidas son las mismas que llevamos en Uruguay. Hay todo el control del lavado de manos, el control de temperatura de la gente que ingresa a la base. Extremar las medidas de evitar las reuniones, evitar los contactos. Simplemente se hacen los mínimos necesarios para mantener la fluidez en las operaciones. ¿El presidente de la calle tiene que hacer cuarentena ahora cuando arrive con su delegación? No, no, no. El único requerimiento es tener las vacunas, tener un PCR negativo al entrar y al salir acá del aeropuerto. ¿Cómo recibieron la noticia a propósito de que el presidente justamente había decidido pasar la Navidad allí con ustedes? Y siempre es un desafío que los mandos vengan y principalmente el presidente es todo un desafío, pero más allá de la importancia de la visita, es simplemente mostrarle las actividades que llevan adelante el Ejército Nacional, particularmente lo que es las misiones de paz. ¿Les complicó la Navidad, entonces? Uno se imagina que la noche buena y la Navidad va a tener que ser un poco más protocolar de lo que hubiese sido si no hubiera estado el presidente, ¿no? No, por supuesto que sí. Sí que hay mucha más demanda de atención en los detalles, pero básicamente lo que se quiere es mostrar la actividad normal del batallón uruguay en el Congo y cuál es la vida diaria del soldado acá en misión. ¿Y les va a dar el tiempo? Porque se queda, va a pasar la noche buena y el otro día comentábamos que se van rápidamente el 25, en la tarde. Sí, sí, lamentablemente es una visita corta, pero siempre es importante que el comandante de la Fuerza visite a sus tropas en el terreno y vea lo que realmente se vive en la misión de paz. ¿Cómo habitualmente ustedes pasan esta época del año? Allí en la misión, la Navidad, el Año Nuevo. Y como yo comentaba el otro día a otros camaradas de ustedes, el soldado nuestro y todos en general, estamos acostumbrados a pasar lejos de la familia muchas veces a lo largo de la carrera, no solo en las misiones de paz, sino en la gente que presta servicio en las cárceles, la gente que está asegurada en la frontera, o sea que es algo natural a lo largo de nuestra carrera. ¿Usted hace cuánto que está allí en el Congo? Nosotros ahora el 18, el primer vuelo completó dos meses. Más allá de tener experiencia anterior en el Congo, llevamos dos meses desplegados acá. ¿Y generalmente esas rotaciones de las que hablaba, ¿cada cuánto tiempo se dan? De contingentes nuevos que llegan y otros que vuelven. En una situación normal, en 15 días está relevado el batallón, 10, 15 días está relevado el batallón. Ahora la situación particular del COVID-19 ha llevado que esto se extienda en tres meses. Y cada un año está rotando todo el personal. ¿Y las tareas que realizan ustedes a diario allí, como parte del contingente de la misión de paz, de los cascos azules, ¿en qué se enfocan generalmente allí? ¿En la ciudad de Goma y en otros países? Nosotros actualmente, nosotros constituimos la reserva de la fuerza. Estamos a orden del comandante de la fuerza de Naciones Unidas, acá en la parte militar de Naciones Unidas. Tenemos actualmente desplegadas una compañía con unos 120 hombres en la ciudad de Buña, a unos 500 kilómetros al norte de Goma. Tenemos otra compañía con unos 140 en la ciudad de Beni, a unos 350 kilómetros de acá. Y el resto del batallón, que corresponde a unos 490 personal, estamos desplegados acá en la base, en condiciones de ser desplegados a partir de la alerta de seis horas a cualquier parte del área de operaciones. ¿Tuvieron algún tipo de participación en esto que pasó con el volcán que usted mencionaba al inicio, que también causó gran devastación y varias víctimas? Sí, por supuesto. Eso fue una gran experiencia por la alertación saliente. Por suerte, son de la experiencia que se pueden contar. Vieron que replegar la base, evacuar la base y dirigirse a tal plan previsto. Uno generalmente piensa, planifica, pero desea que no ocurra la situación, pero se llevó a cabo con éxito y se replegó a un lugar seguro. Y a los 10, 15 días volvieron a la base actual. Decía que son la reserva de la fuerza. Eso implica que, o entiendo yo, que a partir de que se presenta una situación de conflicto pueden solicitar su auxilio. Como usted decía, tienen la alerta de seis horas para llegar a algunos lugares del territorio. ¿Qué tipo de situaciones son las que se pueden presentar más allá de un tema, de un desastre natural como el que mencionaba Nacho recién? Acá tenemos, las Naciones Unidas tienen desplegadas 14.000 tropas en el terreno. Básicamente, en la región noreste del país, en lo que es la provincia de los Kibus, Kibusur, Kibunorte, y la provincia de Ituri. Ahí hay desplegadas unidades de Bangladesh, India, Pakistán. O sea, 14 países diferentes que están desplegados en la zona. Y la situación es muy variante. Depende de lo que se quiera apoyar o la situación que amerite, el despliegue y la intención del comando de la fuerza para incidir en las acciones. Pero, por ejemplo, ¿qué tipo de intervenciones podrían llegar a hacer? Y pasó hace un tiempo atrás, que fue reconocido por el comando de la fuerza, el apoyo a una situación que se dio en la ciudad de Comanda, en la cual un grupo rebelde, el ADF, atacó la villa, y la compañía que estaba de Bangladesh, desplegada en la zona, solicitó el apoyo para reforzar las posiciones. Datele, quería consultarle por un tema que ha estado sobre la mesa en los últimos días. A raíz de un informe del diario El Observador, que hizo un pedido de acceso a la información, se conoció que desde que existe la tolerancia cero, que está impuesta por la ONU en el año 2003, se conocieron 47 denuncias de abuso sexual por parte de algunos integrantes de los Cascos Azules. Lo que quería consultarle, en realidad, es cómo ustedes están trabajando, si es que están trabajando para prevenir esta situación, ¿qué es lo que pasa cuando ustedes se enteran que hay una situación de este tipo? Si esa es una situación que lo maneja Naciones Unidas, hay todo un sistema disciplinario muy exigente de Naciones Unidas, y también por parte del Ministerio de Defensa Nacional y Ejército Nacional, y todas esas malas acciones son severamente castigadas por todo el sistema, ¿verdad? ¿Y ustedes, concretamente, qué es lo que pasa cuando ustedes están allí en la misión y se enteran de algún caso de este tipo? Lo que se toma son medidas disciplinarias y se comunica al mando del caso ocurrir que no ha ocurrido, por suerte, y básicamente eso es lo que ocurre. Pero hablan del tema, ¿es un tema que está en la conversación? No, por supuesto, hay, claro, en el predespliegue se da la instrucción sobre todo lo que el Código de Disciplina de Naciones Unidas exige, todo lo que es el Código de Disciplina que tiene el Ejército Nacional para todo tipo de actividades, ya sea acá en Misiones de Paz o en el territorio nacional, y siempre se espera la mejor de las conductas de todos los integrantes del batallón. ¿A ustedes les preocupa que surjan este tipo de denuncias y cómo puede afectar también la imagen del batallón uruguayo? Sí, por supuesto, eso es un tema muy delicado y es reiterativo las órdenes para evitar ese tipo de situaciones. Hace años ya están las pautas marcadas o las directivas marcadas y todos tienen conocimiento de lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. Ahí está, lo que usted señala es que una vez que se toma conocimiento de esa denuncia, ya sale de la órbita de ustedes en particular y pasa a ser directamente Naciones Unidas quien toma cartas en el asunto. Sí, por supuesto. Datele, para ir cerrando, ¿qué importancia tiene para ustedes formar parte de un contingente de Naciones Unidas en un país como el Congo o en el caso de Haití también? ¿Y para la carrera militar? ¿Les da un mayor prestigio? ¿Les da una posibilidad de mayor avance en la carrera? ¿Cómo ustedes viven esta posibilidad? Y son situaciones reales de operativas las cuales los integrantes del Ejército siempre se preparan con la esperanza de no tener que llevar adelante pero acá realmente todo lo que se entrena se aplica y eso es muy importante para mejorar lo que es la instrucción y entrenamiento del personal. Bien, bien. Gerardo Datele, jefe del contingente uruguayo en el Congo. Muchísimas gracias por estos minutos, por esta explicación y feliz Navidad. Igualmente, que pasen bien por ahí. Gracias. Gracias, muy amable. Pase muy bien. Salud. Bueno, muy bien. Vamos a avanzar en nuestro programa y a compartir... Gracias.